El Consejo Nacional Electoral, viendo el comportamiento del tribunal, y estoy leyendo esto y ya les voy a decir por qué voy a decir lo que estoy diciendo, pudiera el Consejo Nacional Electoral ordenar volver a hacer la primaria. Estoy leyendo porque José Brito dice que la Comisión Nacional de Primaria tiene la oportunidad de reivindicarse con los electores. Y como estos tipos no dan puntadas sin dedal, entonces vamos a ver un poco lo que dice la nota. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara suspender las distintas fases de la elección primaria, el diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, quien interpuso el recurso para su anulación, se pronunció este lunes y reafirmó que a él se le negó la posibilidad de participar. Como a otros, participar en un proceso primario que fue organizado por una Comisión Nacional de Primaria, pero tutelado por una ONG llamada Súmate, Súmate, dice él, en declaraciones a la prensa. Pa, 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 le hicieron un traje a la medida de la señora Machado, conmigo no cuente para los atajos, enfatizó que no se callará, vaya, vaya, estoy tratando de leer rápidamente porque este señor no me gusta leerlo y no es poco lo que dice, pero me gusta llegar a donde él quiere llegar en este tema. En este tema, vamos a ver, es un titular, es un titular. No dice, Venezuela necesita un candidato a presidente que entienda que al llegar al poder no lo puede hacer con una guillotina en la mano. Por lo tanto, el titular no nos deja pensar lo que me tenía sospechando, que pudiera ser, todavía eso pudiera ocurrir, que nos convoque el Consejo Nacional Electoral a una nueva elección primaria. Esto pudiera ser un hecho, pero esto es un asunto sobre el cual habría que esperar. Los Estados Unidos se pronunciaron ayer por boca de un vocero, la prensa dice un vocero, cuando dice un vocero a mí no me gusta la información, porque a mí me gusta saber quién habla, desde dónde habló, para ya poder saber si esto es cierto o es falso. Pero en todo caso, hasta ahora los medios internacionales han dicho que un vocero del Departamento de Estado afirmó que corre el peligro de que las sanciones vuelvan a echarse para atrás lo que se había, digamos, avanzado en el relajamiento de esas sanciones. Pero fue más o menos una amenaza. No fue, mis queridos amigos, no fue nada que nos diga que va a ocurrir. Fue más o menos una amenaza. En esto no vamos a llover sobremojado. Estados Unidos está muy preocupado en cosas que están ocurriendo fuera de su territorio, pero que involucra todo esto. Anoche, el programa Maduro Más. Maduro se reunió con las oposiciones, rechazan las amenazas que ponen en riesgo los acuerdos firmados en Barbados. Los grupos políticos se comprometieron a participar en el cumplimiento exitoso de todas las fases de los consensos. Vamos a ver qué dice Maduro en su programa. Maduro aseguró este lunes que el gobierno y las oposiciones venezolanas llegaron a cuatro acuerdos en la Conferencia Nacional por el diálogo La Paz y la Convivencia llevado a cabo el 26 de noviembre. En el programa Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión, enfatizó que el consenso obtuvo una gran aceptación por parte de la sociedad y los grupos políticos del país. Eso lo dice Maduro y dice con quién firmó los acuerdos. Exigir el levantamiento completo, total y permanente de las sanciones, restricciones y limitaciones externas contra el país y la sociedad venezolana. Defender los derechos históricos, políticos, jurídicos de la República de Venezuela sobre el territorio exequivo. Cuidar la paz social y las instituciones democráticas que garantizan como un derecho universal inalienable y que le garantizan. Desestimar y rechazar las amenazas, chantajes que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados y ratificar el interés nacional del mismo. Bueno, esto es lo que dice del programa Maduro Más. Pero esto no es óbice, ni me dice a mí si yo hubiese estado en ese evento que no estuve. Yo hubiese dicho, eso que me estás diciendo que firme, me gusta. Yo hubiese dicho, yo hubiese estado en la misión de Audra Más